Irene Mendoza Desde que tú llegaste, ya ya no consigo mi vida sin ti Me cambiaste la suerte, que no estoy contigo, se ha vuelto evidente Ay, que no estoy contigo, se ha vuelto evidente Ay, mujer, reina de la creación, me extraño yo mismo Qué pena contigo, que santo no soy Que me ha sorprendido y me fumo tranquilo a la hacha que me dio Porque si es así, lo voy a negar Mis años perdí y tengo otra edad Y es que nuestro amor es fenomenal, es fenomenal Si varita y bendecida, viviré pa' consentirla, nada más pa' pechicharla Y cuando de aquí me vaya, lo hago desde la otra vida Tus piernas son mi delirio, tus ojos lo que más quiero Qué más quiero de la vida Si todos los días te tengo Que eres madre, Diosa linda Pero yo estoy solo y ciego Jonathan, el alureche, su querida papilera Me llamo Chilo Espino y Jimmy Sierra Palacios Cumpliéndole a mi guajira Y en el Carmen, Abraham Saban y mi sobrino, Yadán Rosado El kilometraje de mi corazón, por ti se encuentra en cero Mi diastro le insisto, le empiezo a escuchar Y repite en tu nombre Ay, mi amor no es un juego Te estaba en tu nombre Mi amor no es un juego Te estaba en tu nombre Mi mujer, mi bendito primor Con miles de veces, y un son inclemente Pero así lucía Bonita mil veces, me grita la suerte Que tú eres la mía Porque si es así, lo voy a negar Yo vivo feliz, es mi realidad Canta por llorar Y llora por cantar El hijo de Dios Si varita y bendecida Viviré pa' consentirla Nada más pa' pechicharla Y cuando de aquí me vaya Lo hago desde la otra vida Tus piernas son mi delirio Tus ojos los que más quiero Que más quiero de la vida Si todos los días te tengo Tu inquérez, mi presumida Pero yo estoy sordo y ciego Antonella y Omar Iván Los hijos de Juan y Omar ¡Bien! ¡Huyá!